Después del último beso dijiste que todo se dio sin querer Quise cambiar el destino pero todo fue como tuvo que ser Quizá mañana si tú me llamas puede que las ganas me hagan enloquecer Solo me llamas estando en la cama, soy el ciego que no te quiere ver Y ahora que no estás tú, escucho una multitud cantando las canciones que te hice a ti Convirtiéndome en el tiempo que perdí Y ahora que no estás tú, soy frío como un hilo Estoy llamando a todas las que no le di, como hiciste con mi corazón todas las partes Porque ya nada es igual Te impuse yo pero yo me quedé hace seis meses otra vez Te lo pido ya nomás Salte de mi cabeza, deja espacio para alguien más Tú no me quieres ni borracha, dices la verdad Yo ya no duermo para ver si por la puerta entras Y ya no duermes porque en otra me buscas Pero no vas a encontrarme Quédate bien con los demás pero conmigo ni para las buenas tardes Eso no cambia lo que siento, todavía le pido a Dios que te guarde Otra historia que se cierra, otra herida que se abre Me tocó a mí ser la perra porque fuiste el cobarde Y ahora que no estás tú, escucho a una multitud cantando las canciones que te hice a ti Te convirtiendo en mon y el tiempo que perdí Y ahora que no estás tú, soy fría como un hilo Estoy llamando a todas las que no le di, como hiciste con mi corazón todas las partes Ignórame, esto es lo que quieras, no me duele Me viste con otra y se metieron los papeles Estoy en la radio, en el party, en la tele Quiero olvidarme pero sabe que no puede Y ahora llama cuando estás sola No sepa que me llora Ya tú no me controlas Tengo un vuelo en media hora Si las paredes hablaran contarían los secretos Que a la noche a ti no te dejan dormir Dicen que uno se da cuenta de las cosas cuando faltan Y ahora ve que te hago falta pa' vivir Y ahora que no estás tú, escucho a una multitud cantando las canciones que te hice a ti Te convirtiendo en mon y el tiempo que perdí Y ahora que no estás tú, soy frío como un hilo Estoy llamando a todas las que no le di, como hiciste con mi corazón todas las partes Tal vez un último beso de esos que nos dábamos me haría bien Cuando sentía que todo se caía y tú me ponías de pie Quizás mañana si tú me llamas Hayan muchas chances de que vayas a tender Porque no hay fama, dinero ni nada Que llene el vacío que tú me dejaste No hay fama, no hay fama, dinero ni nada Un tiempo que te ayudara No a menos acuerdos, Shine esa así Al igual de un tiempo que te enviaría en tu cuerpo Esa la que me dividía en tu cuerpo Espадó en tu cuerpo Lo de 2014 Que salgada en tu cuerpo Si me encuentra el frío que tú estás Entonces pase por tenerla